¿Qué conclusión sacás de lo que se vivió en la ceremonia de la Martín Fierro? Mira, más que conclusión tengo una esperanza, que ojalá sirva para algo, que el debate pueda ser interesante para que mejoremos la calidad del periodismo que se hace. Algunas aclaraciones que, bueno, por suerte los colegas, sé que ustedes también lo han hecho, las fueron haciendo, pensando que podía llegar tarde, dejé un texto escrito, fundamentalmente apuntando a dos cosas, a la situación que se vive en el medio, hay mucha gente sin laburo, con riesgo de perder el laburo, y varias personas me lo habían pedido en esta semana. Che, si tenés suerte de ganar, decilo, cosa que hice porque me parecía correcto. Esta discusión de los empresarios que tuvieron antes, que están ahora, de los gobiernos de antes, ahora a mí me preocupa muy poco, muy poco. Es más, a los empresarios que antes los sufrí, me han debido plata, he tenido problemas, me he tenido que perder laburos. Ahora, me parece que el gobierno, y eso es lo que creo que le molestó a Alfredo, fundamentalmente, porque está muy entusiasmado con este proyecto, y hace bien. ¿Y eso lo resano dentro de la práctica periodística? Qué sé yo, bueno, ese es el otro tema que quería apuntar. Primero lo que quiero decir es esto, no me importan los empresarios, me importan los trabajadores. La verdad, creo que los trabajadores, no, no, trabajamos donde podemos, no elegimos a los dueños de los medios, trabajamos donde podemos. Y apunta una situación grave, es una crisis y creo que el gobierno no se puede desentender. A ver, no cerraron solamente medios kirchneristas mal administrados y mal manejados, y usando pauta del gobierno, yo esto lo sé, lo digo un montón de veces. También se rodin, quebró Rivadavia, es decir, el problema es mucho más amplio que kirchnerismo, antikirchnerismo, a mí no me importa eso, la verdad. Y lo otro, que creo que sí le puede haber molestado a Alfredo, es que, a Alfredo Leuco, que yo estoy apuntando algo que me preocupa, y es sobre la práctica periodística, yo creo que los que criticaban antes, ahora solo aplauden, y los que aplaudían antes, ahora solo critican todo. Y me parece que ese no es nuestro laburo, no estamos acá para aplaudir, estamos para controlar al gobierno, y ahora gobierna Mauricio Macri, como pasó antes también, el entusiasmo por un gobierno, a veces hace que nos olvidemos que nuestro laburo es justamente ver el pelo en la leche. Agreden y le gritan gorila a Alfredo. Preguntarte qué te parece eso y el posterior acto de Diego, de pararse e intentar finalizar. Me parece triste, me da un poco de vergüenza, la verdad, que en una fiesta se genera una situación así, me da un poco de tristeza. Y además, encima, quedé involucrado sin saber ni qué había pasado, me enteré después, dos horas después. Lo que él interpreta es que vos no le quisiste poner nombre y apellido a los que dejaron los que viven en este Estado. Se equivoca, la verdad que se equivoca, no me escuchó todos estos años. La verdad es que soy una persona que nunca laburé para el Estado, siempre laburé en el presidente privado. Es que no lo escucho, Alfredo, siempre estamos en horarios parecidos. Pero yo respeto a todos, no quiero entrar en una polémica con Alfredo, porque no me interesa, la verdad que no, no me interesa. Yo me preocupo por hacer mil...